Buenas a todos, en este video voy a explicarles como se puede instalar el emulador GVRunner para poder ejecutar en tarjetas R4 juegos de Game Boy Advance para aquellos que tienen una DSI como yo, que no pueden utilizar cartuchos originales o simplemente no tienen dinero para poder comprar cartuchos originales así que pues, lo que van a hacer es que vamos a ir a los enlaces que les voy a dejar en la descripción que les voy a dejar dos versiones de este emulador, ya que depende mucho de la compatibilidad esta versión que ven aquí, es más, tiene mejor audio, pero no ejecuta algunos juegos como el Pokémon Esmeralda o el Pokémon Ruby y Zafiro esta versión, por otro lado, es la versión Enhanced que tiene más potencia para más compatibilidad con los juegos pesados como Pokémon Esmeralda si los carga, pero no tiene buen sonido, tiene problemas de sonido de vez en cuando así que yo les recomiendo que, bueno, descarguen las dos y vayan probando cuál les sirve ustedes lo que van a hacer es que le van a dar click a este de aquí o a este de aquí los que digan Nintendo DS, esta no, ya que esto es para los que usan Twilight Menu con la Nintendo DSI con la microSD, nosotros no estamos usando eso, estamos usando tarjeta R4, así que utilizan este o este cualquiera de los dos les sirve, así que bueno, descarguen uno y si no les sirve, descargan el otro a ver si les sirve, pero deberían de servirle los dos, van a hacer lo mismo con este, yo voy a descargarlo para que vean, ustedes le van a dar click y le dan guardar, nos dice que se vaya a guardar aquí se guarda en descarga, voy a usar el ARM7 también descargar el ARM7 también y se va a descargar tranquilamente nos vamos a ir a la carpeta de descargas y pues aquí van a encontrar esto estos son los dos archivos que les interesan yo lo que hago es que por ejemplo he descargado la versión de la 9 del ROM TRIEM Branch la versión Enhanced, ustedes le cambian y le colocan GBA Runner ROM TRIEM para que sepan cual es la versión que acaban de colocar para la otra, colocan GBA Runner 2 bueno, le colocan DSP Audio que eso es el código pues de cada una de las versiones aquí también le pueden colocar Enhanced o como sea para que por lo menos sepan diferenciar las versiones ahí las van a pasar de SuperGTSD cabe aclarar que necesitan también un archivo de BIOS por defecto estos emuladores tienen una BIOS incorporada así que no necesitan esto esto se los voy a dejar en Google Drive para que lo descarguen no lo es necesario necesario pero les dará compatibilidad con algunos juegos ya que la BIOS que viene por defecto con el emulador no es tan buena así que les voy a dejar esto ustedes lo que van a hacer es como pueden ver yo los tengo aquí estos tres archivos que ven aquí que se los voy a dejar en la descripción los van a pasar a la raíz de su tarjeta SD ven donde yo tengo esta es mi tarjeta SD de la R4 los acabo de pasar aquí y van a crear pues su carpeta de GBA ven aquí tengo ya varios juegos tengo mis juegos de Game Boy Advance y aquí tengo mis dos emuladores las dos versiones que les acabo de mostrar y tengo la BIOS esto es lo único que necesita como pueden ver ya esto es todo solo queda pasar a la tarjeta a la ADS para que vean que funciona bueno muchachos aquí nos encontramos vamos a probar el emulador para que vean que funciona aquí estamos en el menú como se pueden dar cuenta aquí está mi carpeta de GBA donde están mis juegos en formato GBA y aquí están las dos versiones que yo les pasé esta es la versión DSL Enhanced que es la que corre Pokémon Esmeralda y esta es la que no corre Pokémon Esmeralda pero tiene mejor audio así que pues pueden probar cualquiera de las dos yo voy a probar esta primero y les va a cargar es tienen que colocar sus juegos en la carpeta GBA el sistema automáticamente va a abrir esa carpeta si no lo hacen entonces les va a aparecer así y van a tener que buscar la carpeta en donde sea que hayan guardado sus archivos aquí está y van a probar cualquiera en este caso yo voy a colocar el Pokémon FireRed le van a dar al botón A y les va a cargar por defecto les cargará arriba y por defecto les va a cargar la entrada de la BIOS porque va a estar así vamos a reiniciarlo para que vean que va a pasar ven les va a aparecer así al principio si ustedes quieren quitar eso ustedes le van a dar el botón R el botón R le van a ir a emulación van a colocar esto tal cual como lo tengo yo para que tengan las mejores prestaciones esto es para el display esto si quieren colocarlo en la parte de abajo yo prefiero la parte de arriba pero para que vean que funciona esto es para reducir el brillo para que parezca una Game Boy Advance pero a mi no me gusta igual les voy a mostrar que funciona y esto es para cambiar los botones yo lo tengo así fíjense el botón A es el botón X el botón B es el botón Y y todo lo demás si ustedes quieren cambiarlo le van a dar A y van a poner el botón que quieran ahí acabo de poner el botón A si lo quiero volver a cambiar le voy a dar otra vez y ahí está el botón X entonces pues nada vamos a reiniciarlo y ahora acaba de colocarse en la parte de abajo no notan el cambio de brillo pero si se nota el cambio de brillo si está yo prefiero realmente dejarlo así así que pues nada esto es todo de hecho voy a voy a mostrarles que funciona esperense un momento voy a probarles que funciona la versión de DSP Audio para que vean que funciona este aquí está la versión de DSP Audio y aprobarla entonces vamos a colocar The Legend of Zelda de Minish Cap para que vean que funciona el Minish Cap fíjense que los datos de configuración se mantienen pero fíjense que la cosa está cambiada no está la opción de brillo sin embargo es casi lo mismo fíjense que funciona así que pues nada vayan probando que juegos le sirven cada versión y vayan probando la compatibilidad como pueden ver aquí estoy en la página oficial de GBA Runner que les voy a dejar si ustedes llegan hasta esta parte de acá pueden ver que hay una tabla esta es la tabla de compatibilidad aquí pueden encontrar todos los juegos de GBA que funcionan de acuerdo a su nivel de compatibilidad aquí dice si tiene algún error o no la mayor parte de los juegos funcionan si hay alguno que no les sirve tienen que buscarlo aquí en esta tabla a ver cuáles son los problemas o qué versión de ese juego deberían de usar ok pues esto es solo para que lo sepan así que pues nada sin más que